Recientemente un youtuber adoptó a un perro adulto y al llevarlo a su nuevo hogar, con su perra mayor, empezaron las peleas porque, según su propietario, eran perros muy territoriales y estaban luchando por la jerarquía. El caso es que cuando se peleaban delante de gente, se les separaba y no pasaban a mayores, hasta que un día su propietario se marchó de casa dejando a los perros a cargo de un empleado, que se distrajo limpiando el coche y cuando volvió, el perro recién adoptado había enviado con el señor a la perrita mayor, que llevaba años viviendo en aquella casa. Como ves, canero, tengo que evitar ciertas palabras y usar en su lugar eufemismos, para que las plataformas de contenido no las detecten y penalicen el vídeo. Y claro, mientras la sociedad es educada como niños pequeños en los mundos de Yuppie, donde les enseñan a creer que todos los perros son peluditos y que sus problemas se resuelven con salchichitas, manan ríos carmesí arrastrando almas peludas que se amontonan a las puertas del cielo y del infierno, porque ni ángeles ni demonios dan abasto frente a tanta irresponsabilidad humana. Aunque este propietario sí era consciente del peligro de la situación, la responsabilidad la dejó a cargo de un empleado, y eso siempre es una mala idea. Si la mayoría de la gente que tiene perro no ve el peligro, ¿cómo le vas a pedir al jardinero que lo vea? La gente que tiene perro, hasta que no lo acaba pagando caro por una irresponsabilidad, no ve el peligro y van a seguir tentando a la suerte, pensando que esas cosas a ellos y a sus perros no les va a pasar nunca. El perro recién adoptado de un youtuber envió con el creador a la perra mayor que ya vivía en su hogar, y ahora su propietario tiene que convivir con el perro que ha arrebatado la vida a sus ser más queridos. Su propietario cuenta que el perro es muy cariñoso, siempre va pegado a él y esto le causa un dilema moral, porque es el asesino de su perra. Un perro no es un asesino, como tampoco es una persona, porque no tiene ni el entendimiento ni los valores morales de los humanos, pero a los perros se les están dando unos valores que no les corresponden, porque son animales, sin derechos, sin obligaciones, y no tienen que cumplir ninguna norma moral. Esto más vale entenderlo desde un primer momento, porque cuando al final sufres una tragedia como esta, te vas a estrellar contra la realidad y va a ser muy doloroso y traumático. El perro hizo lo que tenía que hacer, eliminar a su competencia. ¿Es esto normal? Muchísimo más de lo que la gente cree. Pero de estas cosas no habla ningún influencer canino. Claro, estos incidentes se ignoran porque no dan seguidores. Vamos a analizar esta situación. Un perro está malviviendo en otro lugar y de pronto alguien lo adopta y llega a un hogar cálido donde abunda la comida y las comodidades. Sin embargo, este nuevo paraíso lo tiene que compartir con una perra a la que no conoce de nada, por lo que la incertidumbre le perturba. Y el perro va, a por lo seguro, siguiendo su instinto de supervivencia, a proteger los recursos y no despegarse nunca de su bienhechor. Por eso, cuando introduzcas un perro nuevo en tu hogar con otro perro, tienes que conocer perfectamente el comportamiento de ambos perros, evaluarlos y supervisar su convivencia hasta estar totalmente seguro de que son compatibles y se van a llevar bien. De no hacerlo, sería una irresponsabilidad, que dependiendo del poder de los perros, podría terminar en tragedia. Las presentaciones siempre deben hacerse en un terreno neutro, porque la gente no ve el peligro y a un perro que está tranquilamente en su casa, le meten a otro, que igual no pasa nada, pero no es lo más sensato. Aunque yo, cuando tuve a mi perra, pensé que sería innecesario, porque mi perro joven iba a estar encantado de la sorpresa que le iba a dar con una cachorrita con la que jugar. Sin embargo, mi cachorra se volvió re loca al llegar a casa y ver a otro perro que se encontraba en su nuevo hogar. Por lo que nada más verlo, se lanzó a por mi perro con la intención de morderle para hacerle daño. Como diciendo, oye tú, fuera de aquí, que esta es mi casa. Las primeras fotos que tengo de ella son estas. A los dos minutos de llegar, el tiempo justo de soltarla y pillar la cámara para hacerlas. Llegó a un nuevo hogar, con comodidades, con un humano que iba a ser su benefactor, yo. Pero allí había un perro extraño, al que había que echar como fuera. Que igual no había comida para los dos. Es así como piensa un perro. Y durante los primeros meses de convivencia, yo no podía tocar a mi perro sin que ella se pusiera celosa y quisiera atacarle. Hasta que le dejé claro que ella no mandaba sobre mí. Y que no le iba a permitir que me tuviera como un recurso que proteger frente a mi perro. Por eso es muy importante la autoridad, que hoy en día está mal vista. Y como no quiero que me censuren este vídeo, darle las gracias a YouTube, a TikTok y a toda esta avalancha de educadores amables. Te vas a quedar con las ganas de saber cómo corregía mi perra cuando se ponía celosa. A no ser que te inscribas a nuestra formación de adiestramiento canino de nuestro sistema Hundraining. De obediencia, modificación de conductas, cachorros, presentaciones entre perros. Y cómo quitarle la tontería a un perro cuando se desmadre. Para recibir más información, escribe un correo a info arroba dalecan punto com o inscríbete directamente a nuestra web dalecan punto com. ¡Hola caneros! Soy Manu de Valecan. Si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal para seguir viendo vídeos como este. Dale a la campanita. Y si quieres que te haga un videíto sobre las mejores y las peores combinaciones de perros. Macho con macho, hembra con hembra o macho con hembra. Déjamelo en los comentarios. Adiós. Adiós.